Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Marcos y el día de hoy les presentaré un review sobre la camiseta del Cienciano del Cusco, que está acá a mi izquierda. Recuerden seguirme en mis redes sociales como arroba camisetas de fútbol peruano para que puedan ver mi exhibición de camisetas en mi colección, tanto en Instagram y en Facebook, y en mi otra cuenta que es arroba rincón de fútbol peruano, donde van a ver ustedes las camisetas que yo pongo en venta, que es mi tienda virtual, tanto en Instagram y en Facebook. Así que continuemos. Bueno, antes de continuar, les comento si se quedan hasta el final del video, recibiré una gran sorpresa, un regalo de parte del rincón de fútbol peruano. Así que los invito a quedarse, a ver todo el video y reciban esta gran sorpresa. Bueno, empecemos hablando del club. El club es la ciudad de Cusco, departamento de Cusco, la cual juega en la primera edición desde el año 2020, que fue el año de su regreso. El club siempre ha jugado en primera edición, solamente que en 2015 descendió a la segunda edición, la cual estuvo cuatro temporadas. Estuvo 2016, 2017, 2018 y 2019, aquel año en el cual salió campeón de la Liga 2 y ascendió a primera edición. Entonces, a partir del año pasado, 2020, lo tenemos nuevamente en la primera edición al club cienciano del Cusco. También les cuento que el club se fundó el 8 de julio de 1901. Este año 2021 cumplirá 120 años de vida institucional. Además, es uno de los clubes más antiguos del Perú y es el único y primer equipo peruano que ha logrado campeonar o obtener dos títulos internacionales, las cuales son la Copa Sudamericana 2003 y la Recopa Sudamericana 2004. Justamente ambos títulos los obtuvo venciendo a River Plate Argentina y a Boca Juniors del mismo país. Algo que también debemos saber es que el club cienciano es el más grande equipo de la ciudad del Cusco. Uno por la historia que tiene, por la antigüedad que tiene y el otro por la gran cantidad de hinchas y aficionados que también cuentan en la ciudad de Cusco. Su clásico rival de la ciudad es el Deportivo Garcilaso, que es un club que también tiene su historia y es un equipo tradicional de Cusco, pero actualmente juega la Copa Perú. Mientras que el clásico del sur lo disputa entre cienciano y su rival que es Melo de Arequipa, que es justamente el departamento de Arequipa. Ambos departamentos, tanto Cusco y Arequipa, se encuentran en el sur del país. Por esa razón se llama el clásico del sur. Y por último, en cuestión a títulos, no ha tenido ningún título al nivel Primera División Liga 1, solamente tres subcampeonatos que obtuvo en la Primera División y tres títulos cortos, que fueron dos aperturas y un clausura en la Primera División. Y su único título fue, digamos, en el área profesional, la Liga 2, Segunda División, que justamente lo obtuvo en el año 2019, la cual ascendió a la Primera División. Y en cuestión de ligas departamentales de Copa Perú, tiene actualmente 28 títulos departamentales de Cusco, solamente de la región de Cusco, ¿no? Y prácticamente es cómo se distribuye sus títulos del equipo. Bueno, ahora pasaremos a hablar de la camiseta. Empecemos con la marca deportiva. La marca deportiva es New Athletic, que es una marca peruana que vista al equipo por su tercer año consecutivo. Lo vistió en el año 2019, año que campeonó en la Segunda División, año 2020 y año 2021, que es el presente año, ¿no? La camiseta que tiene es la roja titular y la alterna, que es la azul. Ahora, la marca y el club han avisado, han comunicado que para julio, en su aniversario, van a lanzar una tercera camiseta, que va a ser conmemorativa a los 120 años de historia, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. En cuestión de diseño, el diseño es el mismo que tienen en ambas camisetas titular, que es la que está acá a mi izquierda y la alterna, que es esta de aquí, la azul. Es muy parecido, es casi similar, no cambia mucho en diseño. Lo único que cambia es el color principal. Acá tenemos color rojo y acá color azul. Es la única diferencia que tiene. Ahora empecemos a dar a los sponsors. Los sponsors que tiene la camiseta, todos son sublimados. Tenemos el sponsor principal, que es Caja Huancayo, que es una entidad financiera, que lo patrocina desde el año pasado, 2020. Anteriormente tenía la caja Cusco, pero por cuestiones económicas, imagino, cambiaron de patrocinador. En la parte lateral de la camiseta tenemos al siguiente sponsor, que es justamente la clínica Peruana Suiza, que es una clínica que se encuentra en la ciudad de Cusco. Luego tenemos aquí, en la parte de la espalda, dos sponsors. En la parte inferior, Dorado Avet, que es una casa de apuestas que tiene cobertura a nivel nacional en todo el Perú. Y más abajo tenemos la marca deportiva New Athletic, que nuevamente aparece por aquí. Pero figura una de las formas, o bueno, uno de los motivos en la cual figura debe ser porque quiere posicionarse en el mercado. A pesar de que es la marca que vista el club, que fabrica las camisetas. Bueno, esa es la cuestión de los sponsors que les comento. También están en lo mismo en la principal, no cambia nada, todos son sublimados. Luego hablamos un poco del bordado. La marca que está aquí, que patrocinan New Athletic, es bordado, no es sublimado. Digamos que el escudo también es bordado. Tiene las dos estrellas, que son los campeonatos internacionales que obtuvo la Sudamericana y la Recopa Sudamericana. Y como les comento, el resto es sublimado, ¿no? Esta es con cuestión a la marca y a los sponsors. Antes de continuar, les recuerdo que al final del video verán ustedes una gran sorpresa que le tenemos a parte de la página del Recón de Fútbol Peruano. Y también les comento que al final verán una foto de las medidas que tiene la camiseta. Tanto de ancho y de altura, ¿no? Porque muchos nos preguntan a veces que las tallas varían de acuerdo a la marca. Y bueno, si es verdad, hay tallas de marcas que lo hacen un poquito más grande que otras marcas, ¿no? Y lo vamos a comentar al final del video. En el diseño de la camiseta, bueno, los detalles primero. Los detalles de la camiseta. El cuello, digamos, como que es en V, ¿no? Pero termina en esta figura que ven acá, que es color blanco, con, digamos, 120, que es los 120 años que cumple Club. Y las dos copas que tiene a nivel internacional, ¿no? Es el detalle que le han colocado. Luego en el cuello, en la parte interior, tenemos esta frase que dice Papá de América, en dorado, ¿no? Lo tiene tanto la titular y la alterna que es esta de aquí. Otro detalle más que contamos en la camiseta es las mangas. Las mangas son de color entero azul, en el caso de la alterna, y rojo en el caso de la titular. Y tienen unas líneas blancas casi al final de la manga, ¿no? A diferencia que en el fondo tenemos un cierto detalle y diseño de la cultura, digamos, de la ciudad de Cusco. Otro detalle más que tenemos por acá es que en la parte de la espalda tenemos este símbolo que dice Pasión del Cusco, ¿no? Y tiene el mapa del Cusco. Y bueno, en la camiseta, al interior, tenemos este escudo, ¿no? Que ya lo está llevando desde hace dos años más o menos el club, que justamente es el escudo de la ciudad de Cusco. Es el símbolo, ¿no? Que es el sol de Chenique, que es un, digamos, un emblema principal de la ciudad de Cusco, en la cual lo identifica según sus antepasados, ¿no? Y lo lleva dentro de la camiseta como sublimado, como que un, como algo transparente, ¿no? Y es parte de la identidad del club. Y también tenemos ciertos detalles de la cultura del equipo. Bueno, en realidad de la ciudad de Cusco, del departamento de Cusco, ¿no? Entonces, esos son los detalles que contamos en la camiseta, tanto la titular y la alterna. Bueno, algo que me olvidé comentarles es que en la manga derecha de la camiseta tiene los colores de la bandera del departamento de Cusco. También los tiene en la camiseta titular, que es la roja, que justamente está aquí. ¿No pueden ver los colores? Y otra cosa es que en la parte principal, inferior, tenemos justamente la marca y el símbolo, que es un producto oficial y original. Lo más que les puedo comentar es que la tela es súper suavecita. Muy parecida el año pasado, súper liviana y un poquito elástica, ¿no? Como que se, allí era el cuerpo, ¿no? Eso es lo que les quería comentar. Y bueno, ahora les paso algunas fotos con las medidas de la camiseta, ¿no? Para que la puedan, para que la puedan apreciar y ver si es que, digamos, es de su talla, de repente es más pequeña o es más grande, ¿no? Algo que les quiero comentar antes que me olvide es que esta talla de camiseta que es L es muy parecida o es igual a la camiseta de Huancayo, ¿ya? La camiseta de Binacional, que es otro club que lo viste, la marca New Athletic, sí tiene la camiseta más pequeña, más ceñida que una L normal. Esta es como si fuera una L normal y la L de Binacional es como que una M, es bien pegada. Que ya les comentaré en un próximo video. Pero ahorita van a ver las fotos y las medidas para que la puedan visualizar. Bueno, ahora viene la sorpresa que les comenté al inicio. Los interesados que quieren la camiseta de Sport Huancayo, por ver este video les voy a dar un descuento de 15 soles en la camiseta que está publicada en nuestro Instagram, ¿no? Que es la camiseta 2021, que es la negrita, de Sport Huancayo, que es la tercera equipación. Tenemos la verde, que es la alterna, que es esta de aquí, de Huancayo. Y la roja, que es esta de acá, ¿no? Que es la titular. Estas camisetas, el precio está en la cuenta de Instagram y sobre ese precio, que es 119 lo que hemos puesto, le vamos a descontar 15 soles. Si es que están interesados, nos escriben al Instagram con el código Huancayo2021 para que podamos validar que han visto el video y darle descuento. Y además de los 15 soles que le vamos a descontar en las camisetas de Huancayo de este año, le vamos a regalar 10 soles de descuento en su próxima compra, de cualquier equipo que tenga. Así que si quieren la promoción, escríbenos en Instagram con el código Huancayo2021. Ahí nos vemos. Bueno, y para finalizar el video, les cuento que la camiseta que tengo puesta, que es la marca Aries de Cienciano de Cusco, el año 2018, año que todavía jugaba la segunda edición, yo la compré porque viajé a Cusco ese año y como recuerdo del viaje, compré justamente esta de acá, que es parte de mi colección. Así que si quieren ver más camisetas de mi colección, los invito a seguirme a mi cuenta de Instagram, arroba camisetas fútbol peruano, tanto en Instagram y en Facebook. Y si quieren ver qué camisetas tengo en venta, la cual es la buena de mi tienda virtual, búsquenme en Instagram como arroba el rincón del fútbol peruano. Y lo último, no olviden suscribirse al canal de YouTube para poder presentarles más videos de mi colección, videos de review de camisetas de este año y todo lo que ustedes quisieran que les muestre. Así que si quieren un video especial a un equipo en especial particular, o algún equipo que a ustedes les guste bastante, o quieren ver mi parte de mi colección, los invito a comentar, escriban ahí y yo les estaré respondiendo lo más breve posible. Muchas gracias, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!